buenas tardes señores aquí estamos porque hemos llegado acabamos de salir de trabajar mismito y nos hemos venido sin comer ni nada del tirón palordeño después uno se harta de comer y le cuesta un trabajito levantarse de allí desde el sofá que es criminal todo lo mejor y lo que vamos a hacer ya a partir de ahora es benito los días del trabajo como nos coge de camino y nos pasamos la habíamos y nos vamos para la casa ya te harta de comer te acuestas de los cojones pero ya deja esto había o llega tu casa tranquilo ya come tranquilo después no haberte el vídeo y te quiera contar un rato de acuestas y tiene que salir al parque con los seguidos a ley porque yo cuesta un trabajito y para abajo hartarte comer ahora levántate de la mesa ponte otra vez las botas no 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 cuesta mucho trabajo es mejor así hombre rebustiana donde anda mira la rebus rebustiana que es así como anda rebustiana señores cada vez que llego y veo las cabras y veo que me falta aquella cabra rubia que me atropellaron la semana pasada me entra un dolorcito de estómago que dolor de estómago más grande chiquillos no nos falta ninguna mala que falta es aquello pero qué malo me pongo de leche no es que fuera la mejor cabra era de las mejores hay aquí una poca de cabra muy buena sobredalente pues ya era de ese puñado de esas poquillas de cabra que son punteras de la piedra pero morfológicamente no había otra cabra más guapa que ella aquí no la hay en esta piedra a lo mejor tiene la misma cantidad de leche que aquella colorado aquella si pueden estar la altura de ella que son iguales de buena que ella pero la morfología pero la verdad que la morfología que tenía aquella cabra era perfecta no veis esta chibarra negra tiene muy buena morfología esta rubia también pero no tiene una que veis por muy buena que sea mirar la posición de la obra a ver cuándo viene y se lleva a este hombre que es más caliente y uno para la oreja aquella cabra tenía las dos tetas era un globo y esta las tiene que ver los pezones tiene una obra casi perfecta casi aquella no tenía perfecta perfecta al milímetro los dos pezones mirando para el suelo directo mirando para el suelo dos pezoncitos la medida perfecta de unos dos centímetros y medio de pezón tres centímetros nomás y las tetas aglobamos recogía a la barriga y mirando por suelo justamente para un ordeño mecánico de la cabra era perfecta es la el tipo de selección genética que se está dejando de la cabra florida porque ya cabra era perfecta pero bueno que que viajes yo creo que no lo había dicho ni en el vídeo claro si no grabado vídeo yo no grabado vídeo ni nada entonces no habéis alguno que no lo sabéis lo que estuviste en el directo del otro día que hicimos un directo y dije que lo que había pasado con la cabra y todo pues eso sí lo sabéis pero la mayoría seguramente que vea el vídeo no lo sabe pues mirar vídeo para atrás y veréis cuál es la cabra rubia que os digo madre mía qué espectáculo de cabra pero bueno que vamos a ver que aquí no hay otra ha sido atropellada habrá sido atropellada y el que sea porque yo se quito del medio y ya está ahí no tenemos una que hace igual que nos atropellaron este invierno otras de arriba una chivarra para correr pero esto así que no después de uno amarga duele porque duele y más cuando una cabradeza ya ve que se muere muerto otra me hubiera dado pena pero no lo mismo es que aquella cabra espectacular era espectacular pero bueno que ya está que la vida así lo malo sería que me muriera yo entonces ya a ver que iba a tener la cabra estas están aquí porque yo lo malo que me muera yo una de ellas se puede morir pero cuando me muero yo se acabó convite tenéis que partir para otro lado y eso no puedes ir pero de que mala cosa y está esta la tiene de las chivas primita las chivas como la cabra de grande donde está por cierto que no la ven a mostrar aquí porque lo ha visto yo al llegar ha visto ya y ya vi dónde está pero copito 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 la de atrás la otra la sopera la cabra muy buena la chivarrina de primer parto mira qué buena es y la negra aquella noviembre del año 20 cabras más bueno señores le hemos dado un cañito por ahí un paseito aunque hoy un puñadito de bellota hoy un puñadito bellota la señora aunque hay poquillas mucho no hay y hemos echado un ratito por ahí por quitarme el guzanillo más que nada así que ahora ya vamos a ordeñar y la vamos a tapar abajo para la ribera que es donde cerrar también y que dejarte para allá abajo ha llevado unos pocos días para aquí arriba para aquí arriba ya no hay tanta no hay comida lo que pasa que a ella le gusta mucho la bellotita y mira están los pelos que se le está poniendo guío está poniendo a hacerle con los pelos del padre porque la madre es fina han perdido peso las cabras que sí no van a perder en este tiempo en el campo no hay nada tienen que perder algo por huevo yo esta cabra mira chocho no se le nota pero le notáis la ubre no tiene la ubre una mejilla en peladilla vamos a ver ojalá estuviera preñada que ahora preñada y no haya que echarla a tomar por coro ve que chibarra más guapa y bien presentada que está la señora ahí ah pues mira esta tiene la ubre bonita verdad pero la rubia y la pavela es que aquella cabra como esa sale una cabra perfecta en morfología puede salir una de cada cien doscientas cabra una porque si esta mira buena formación esa tiene buena formación aquella tiene buena formación esta ya ni te cuento que es ordeña sola porque es darle pegados para el churrón y llega leche tierna tierna con la teta churrera pero aquella es que era perfecta para el ordeño mecánico lo que se va buscando ahora pero bueno ya está no vamos a llorar más que que por más que llore no nos va a volver otra vez ya ha pasado para otra vida ya ha saldrá alguna buena buena y unas pocas aquí ya para que estaba yo enamorado de aquella cabra para que nos vamos a engañar siempre